No jures que me quieres, porque es mentira Porque es mentira No jures que me quieres, porque es mentira No jures que me quieres, porque es mentira Porque es mentira Son palabras al viento Que se te olvidan Son palabras al viento Que se te olvidan Cállate Mejor no digas nada Cállate Cállate ¿Qué más bonito será eso Si tú me piensas querer?